La semana ha transcurrido con bastante normalidad, no teniendo así ningún percance en el cual con la cual algún juego se previstiera algún entrenamiento. Hemos tenido la agradable sorpresa de que José, ya sabemos que venía, pero el tenerle cerca siempre ayuda porque hay lesiones y lesiones y la de José es muy complicada y siempre se tiene que pasar por quirófano. Estamos todos muy contentos de que esté en Cáceres y que esté rehabilitando ya. Y bueno, apurando nuestras posibilidades hasta el final, vamos a intentar conseguir la victoria en Barcelona. Sabemos de la dificultad, ¿no? Desde que el Barça ficha a Dagoberto Peña y a Gerum de los últimos siete partidos han ganado seis. El último que perdieron fue en Burgos la jornada pasada y es un equipo que sus méritos no se circunscriben solo a la llegada de Gerum y de Dago. Yo creo que un equipo filial, según van pasando las jornadas y se acerca al final de la liga, tiene cada vez más empaque y tiene jugadores extraordinarios. Peña es un grandísimo jugador, Curux y Fon están llamados a ser de los mejores aleros y escoltadores efectivamente del panorama nacional dentro de unos años. Y luego con la llegada de Dago y de Gerum sí que han conseguido ser mucho más compactos. Si esto le sumas que Trias, que es un jugador que domina la liga y la llegada de Sada, que le da mucha consistencia, sobre todo defensiva, pues se convierte en un rival que posiblemente con esta misma plantilla desde el principio estaría llamado a estar en los puestos de arriba. Así que será un rival complicado, pero tenemos las sensaciones de que aquí ya conseguimos ganar y vamos a intentar. Pues eso, lo que vengo diciendo durante todas las semanas, alargar este estado de ilusión con el que estamos una vez que ya hemos conseguido matemáticamente la permanencia que era el objetivo del club. Le dices que aquí le ganaste, pero no tiene nada que ver casi el equipo. Bueno, desde luego los dos jugadores cambian mucho y yo creo que el hecho de que ellos hayan llegado les ha dado un pozo, los jugadores jóvenes juegan más tranquilos, se ven menos responsabilizados, sobre todo cuando tenían rachas muy grandes de derrotas, cuando eres muy jovencito te cuesta afrontarlo y con la llegada de jugadores donde la responsabilidad se apoya más en ellos, pues el jugador joven juega mejor. Y bueno, vamos a ver, ahora vemos, está siendo uno de los equipos que mejor baloncesto hacen y más complicado de ganar, pero nosotros tenemos la ilusión de seguir una semana más peleando y optando para el club. Y bueno, tú estás consiguiendo eso, ¿no? Toda la semana, el mismo discurso. Sí, claro, es que nos tenemos que agarrar a eso. Pasa una semana más y conseguimos la victoria y hasta dónde lleguemos. Yo creo que es mi obligación como entrenador el intentar mantener esa tensión dentro de la plantilla y generar esa ilusión a todo lo que rodea al equipo y es lo que estoy intentando. Cuando, si llega el momento, espero que sea lo más tarde posible y todo eso que habremos ahora. A ver, ¿y se han dado durante la semana los dos clientes en el último partido? Sí, lógicamente, sí, sobre todo los primeros días. Pues bueno, la verdad es que fue algo, me parece que ha sido injusto que haya trascendido tanto un partido con muchos pulsados cuando realmente no fue para tanto. No voy a entrar en valorar situaciones ni arbitrales, pero yo creo que no se pudo haber soltado de otra manera, no se hizo y ahora, bueno, espero que tenga las menores consecuencias porque sería, creo que, sumar quizás algo injusto a lo que creo que se ha sacado de aquí y que no es beneficioso para la competición FED ni muchísimo. O sea, que crees que no haya sanción. Espero que no, pero bueno, nosotros hemos alegado, hemos puesto encima de la mesa nuestro punto de vista de lo que sucedió y espero que se tenga en cuenta. Pues eso sí que sería ya empañar un poco a finales de temporada, a temporada buena. Sí, no, yo creo que no somos, pero no somos merecedores nosotros porque somos un equipo que jamás, nunca ha pasado nada aquí en el multiusos, nuestro comportamiento es siempre normal, correcto con el arbitraje y yo creo que tampoco es bueno para una competición como la de Coro porque ocho expulsador me parece exagerado viendo un poco cómo transcurrieron los acontecimientos. Oye, había hablado del presidente de tu futuro, de que es algo que se tiene que pensar, de cómo no está decidido, pero ¿ahora mejor alguna respuesta más clara en ese sentido? No, no, ahora mismo es una cosa sinceramente que me preocupa el partido del Barcelona, terminar lo mejor posible para mi equipo y para mi club, hacer, nos quedan cinco jornadas y estar a dope para mantener la ilusión hasta el final y luego cuando termine pues se verá y si se han conseguido los logros o no y lo que el club estime oportuno ahora, pero ahora mismo no lo tengo en la cabeza. Pero el objetivo se ha conseguido, ¿no? El objetivo que era la permanencia de esta conseguida matemáticamente desde esta semana, me parece. Bueno, no. Y actualmente desde hace varios. Sí, bueno, ahora yo quiero ser ambicioso, pero y si dentro de una jornada o dos nos vemos sin posibilidades para jugar el playoff, tenemos que ser lo suficientemente honrados para estar hasta el final al cien por cien, para que la competición siga teniendo, darle el valor que tiene y no adulterarla y cada vez que lleguemos a cualquier cancha afuera, como allí sobre todo cuando estemos aquí, dar la mejor imagen y hacer el mejor objeto posible. Eso es lo único que pienso ahora hasta final de temporada. Gracias. 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 Gracias.